Hola, buenas noches y bienvenidos a la conferencia de comunidad cardiovascular de San Antonio Regional Hospital. Soy Roxana Ribati, la supervisora de comunidad aquí en el hospital. Por mucho gusto acompañarlos esta noche. Nuestra conferencia de esta noche es sobre el ataque al corazón. Cada minuto cuenta. Antes de comenzar, hay algunos artículos que quiero hablar con ustedes. La primera es si tienen preguntas, por favor utilicen el Q&A y nosotros respondemos al último de la conferencia. Segundo, si tienen unas preguntas más personales que no quieren usar el Q&A, por favor mándalos un correo electrónico con la información que vamos a dar al último de esta presentación. Ahora es un placer introducirles a la doctora Hakak y la doctora Trigueros. La doctora Hakak es cardiólogo no intensivo en el San Antonio Regional Hospital con más de 20 años de experiencia médica y énfasis en enfermedades cardiovasculares en mujeres y cardiología preventiva de familia. El monta lingüe habla el inglés, el árabe y un poco de español médico. Completó su formación como becaria en cardiología general y en Debra Heart and Lung Center en New Jersey. Completó su recencia en medicina interna en la Facultad de Medicina Osteopática de de Philadelphia y completó su presentación en Doctor's Hospital de Montclair. Por favor, únase conmigo para dar una bienvenida a la doctora Hakak. Buenas noches. Gracias. El doctor Trigueros es médico de urgencia y presidente del personal médico de San Antonio Regional Hospital. Recibió su doctorado en medicina en la Universidad de California, Los Ángeles. Completó su residencia comunidad en medicina y de emergencia y medicina interna en Christiana Care Health Services en Delaware. Por favor, únase conmigo para dar las bienvenidas a Doctor Trigueros. Buenas noches. Una muy calorosa bienvenida a esta muy importante lectura. Esta conferencia es muy crítica para la salud de nuestra comunidad y para nuestra salud individua. Estamos muy agradecidos de tenerlos aquí con nosotros. El tema de ahora es el ataque de corazón. El título de la presentación es Cada minuto cuenta. Every minute counts. Como Roxana les platico, nosotros somos la doctora Fátima Hakak. Yo soy el doctor Dennis Trigueros. Ella es cardióloga aquí en el Hospital Regional de San Antonio. Y yo doctor en emergencias y urgencias. Y también tengo el privilegio de ser el jefe de personal médico aquí en el Hospital de San Antonio. El tema más importante de ahora y una cosa que les voy a recordar varias veces. Es que si usted está teniendo un ataque de corazón, la respuesta es simple. Vamos a llamar al 911. Porque quiero recordarles que el tiempo es músculo y esto se los voy a explicar en esta lectura. El tema general de ahora va a ser la educación de atención temprana de un ataque al corazón. Aquí en esta dispositiva vemos todas las síntomas que están incluidas en un potencial ataque de corazón. Sobreviva, amigos. Por favor, no maneje. Se los voy a recordar. Vamos a llamar al 911. Entonces, ¿cuáles son las cintas, las síntomas y los signos de un ataque de corazón? Muchos de esos ya lo sabemos. Sentimos dolor en el pecho o molestias en el pecho. Dolor o molesta en la mandíbula, en el cuello o a la espalda. Dificultad de respiración. Pueden haber mareos inusuales. Puede usted sentir una normalidad de su ritmo cardíaco. O una sudoración, un diaforese, una sudoración helada a veces. Sentimos sensación de desmareo, de desmayos o debilidad. Hay signos y señales que son muy típicos en las mujeres y los hombres. Aquí vamos a describirlos. En ambos podemos sentir dolor o molestia en el pecho. Los dos sentimos dificultades de respiración. También podemos sentir dolores o molestias en la mandíbula, en el cuello, en la espalda, en el brazo, en el hombro. Lo interesante y a veces puede ser un poquito alarmante es que las mujeres pueden sentir sensaciones que no son típicas. Las señales que pueda sentir una mujer pueden ser solamente una náusea o un mareo o un cansancio inusual. No el típico dolor que ya hemos describido. Entonces, ¿qué hacemos si estamos experimentando síntomas? Les vuelvo a recordar. No manejen, por favor. Llamen al 911. ¿Por qué? Porque lo llevarán a un centro cardíaco más cercano. Las ambulancias y los paramédicos están entrenados para reconocer lo que está pasando y llevarlo a uno a un centro de recepción de STEMI. La STEMI significa un infarto de miocardio con elevación en un segmento particular en su electrocardiograma que nosotros sabemos y reconocemos cuando uno está teniendo un ataque al corazón. Entonces, ustedes tienen síntomas. Han llamado al 911. ¿Qué pasa al llegar al hospital? Una inmediata evaluación por un médico de emergencia como yo. Yo le ordeno pruebas inmediatas de diagnóstico. Por ejemplo, un análisis sanguíneo, un electrocardiograma. Inmediatamente consulto yo con mi cardióloga, como con la doctora Hakat. Nosotros identificamos que usted está teniendo un STEMI. Y nosotros activamos un equipo de laboratorio de cateterismo cardíaco inmediatamente. El punto de esto es de que el momento que usted llegue a mi puerta, cuando nosotros estamos reperfusando sus arterias coronarias, son menos de 90 minutos cuando le estamos reestableciendo el flujo normal a sus arterias. Aquí se ven un ejemplo de las arterias. En la parte inferior de este diagrama se ven las arterias y las venas. Adentro de las arterias es donde tenemos el problema del que estamos hablando ahora. ¿Qué es un ataque al corazón? Un infarto de miocardio, también conocido como un ataque cardíaco, ocurre cuando una parte del músculo cardíaco no recibe suficiente sangre debido a un bloqueo o a un espasmo de una arteria. Cuanto más tiempo pase sin tratamiento para restaurar el flujo sanguíneo, resulta en la muerte de una porción del miocardio, o sea que el músculo cardíaco. Les recuerdo que al principio de la lectura hablamos de que el tiempo es músculo. La causa principal de un ataque de un ataque cardíaco es la enfermedad de las arterias coronarias. ¿Qué es la enfermedad de las arterias coronarias? Aquí hay un gráfico que nos enseña un concepto tradicional de lo que es esta enfermedad. Hay una progresión gradual de la arteriopatía coronaria. Arriba vemos el diámetro normal de una arteria y en cuanto van pasados los años se va tapando esa arteria. Hay un estrechimiento de esa arteria y eventualmente puede haber un bloqueo. Aquí hay un video de lo que estamos hablando. Aquí se reduce el diámetro de esa arteria y hay un estrechimiento en esta parte y hay un bloqueo de las células de sangre. Entonces, ¿qué hacemos al identificar que a ustedes les está pasando esto? Lo primario que tenemos que hacer es una apertura de la arteria. El procedimiento se llama engeoplastía con balón y después hay un procedimiento de un estent. Lo que se hace es que se introduce un catéter que lleva un alambrito con un balón o una vejiga que bajo presión se dilata y se vuelve a abrir la arteria para desplagar un estent. Y un estent es un tipo de cosita metálica que se abre para poder reestablecer el fluo en esa arteria. Aquí vemos el video de cómo es el procedimiento. Ahí ven el alambrito. Viene el balón. Se abre bajo presión y aquí se está desplagando el estent. La cosa metálica que vuelve a restablecer el fluo en la arteria coronaria. Ok, señores, entonces ya entendemos lo que es un ataque al corazón. ¿Cuáles son los factores que tenemos nosotros para subir nuestro riesgo? Muchos de esto ya lo conocemos. La hipertensión es primaria, ¿verdad? La presión arterial alta. Segundo, la diabetes que es tan común en nuestra comunidad. Igual el colesterol alto es muy común en nuestra comunidad. Desafortunadamente en nuestra comunidad latina, habemos muchas personas que fumamos y es un riesgo muy alto para el desarrollo de la arteria, del bloqueo de la arteria. La obesidad, nuestra historia familiar. La edad ya sabemos que entre más mayor uno, más alto el riesgo. Y lo que poquitos pensamos es que el estrés también puede añadir al riesgo. Aquí hay unas estadísticas de ataques de corazón que son un poco alarmantes. Vamos a seguir con esto. Señores, en este país cada 40 segundos. Alguien en los Estados Unidos tiene un ataque al corazón. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en este país. Estamos hablando de más de trescientos cincuenta mil muertes por año. La edad promedia del primer ataque de corazón es sesenta y seis años para los hombres y setenta y siete en las mujeres. Pero eso es en general en nuestras comunidades puede pasar un poco más temprano. Más de un millón de eventos coronarios agudos ocurren cada año. Los cuales setenta y cinco por ciento representan un nuevo diagnóstico. Más de trescientos cincuenta mil muertes súbitas al año. Y desafortunadamente el primer síntoma es el último síntoma. El último síntoma para un tercio de las víctimas del síndrome coronario agudo. Como les digo, muy alarmante. Aquí vemos una distribución de los ataques cardíacos anuales en los Estados Unidos. Por edad y por sexo. Vemos que las edades entre veintinueve y cuarenta y cuatro años. Más o menos treinta y cuatro mil hombres y diez mil mujeres sufren un ataque a corazón. Ya entre la edad de cuarenta y cinco y sesenta y cuatro años, esos números, esos números suben mucho. Hablamos, hablamos ya de más de doscientos cincuenta mil hombres y más de ochenta y ocho mil mujeres. Ya entre más mayor uno a la edad de sesenta y cinco y para arriba. Se introducen más de cuatrocientos mil ataques de corazón en los hombres y vemos que la mujer sube el número a más de trescientos setenta mil por año. Entonces, señores, ¿cómo prevenimos esto? Son cosas que ya las conocemos y ya las sabemos, pero hay una gran diferencia entre saber y hacerlo. Primeramente, el tratamiento de la diabetes. Tenemos que tratar la diabetes agresivamente y lo más pronto posible. Si usted fuma, déjeme de fumar, por favor, lo más pronto posible. Una cosa que en nuestra comunidad nos falta muchas veces es un ejercicio regular. Eso nos reduce, ayuda a reducir el riesgo. Y también nos alivia el estrés y el estrés, como les he dicho, es un factor grande. De riesgo en la causa de este tipo de enfermedad. Hay que modificar estos factores si se puede. Por ejemplo, hay que reducir el colesterol y la presión arterial con la dieta, ejercicios y medicamentos. Igual con la diabetes. Y aquí vemos, señores, las puertas primarias del Hospital Regional de San Antonio. Aquí estamos nosotros disponibles para ustedes cualquier cosa que lleguen a necesitar. Vamos a cambiar a preguntas. Mucho gusto. Eso fue muy informativo, doctor. Me sorprendieron algunas cosas que usted dijo de los artículos de cada 40 segundos, ¿verdad? Una pregunta llegó. ¿Cómo afectaría mi historia de familia en mi salud? Lo voy a decir en inglés también. How does my family history affect my heart health? So, having family history for premature coronary artery disease, it increases your risk of having heart attack and stroke. Bueno, perdón, teniendo un riesgo familiar de diferentes enfermedades, incluyendo problemas cardiovasculares, les sube aún el riesgo individualmente. It's very important to know your family history, whether or not your parents, grandparents, siblings, have high blood pressure, diabetes, cholesterol, whether or not you're a smoker that doesn't have to do anything with your family. So there is things that are modifiable, and there are factors that are not modifiable. Bueno, señores, es importante saber su historia familiar. Tenemos que saber si han habido eventos cardiovasculares en nuestra familia, si hay diabetes, si hay presión alta, si hay colesterol alto, por ejemplo. La doctora Hakat dice que también si nosotros fumamos. Eso no está directamente relacionado con nuestra historia familiar, pero es importante saber esos riesgos y así afectamos el curso de la enfermedad cardiovascular. Usted habló de mujeres y hombres teniendo un poquito de diferencias. ¿Puede explicar un poco más en detalle la diferencia en hombres y mujeres cuando tienen un ataque al corazón? Can you explain a little more in detail the difference between men and women when they are having a heart attack? So as Dr. Trigueros illustrated earlier that women and men have different symptoms, such as women don't tend to complain of chest pain. They do complain of chest discomfort or pressure. Bueno, como fue descrito en la lectura, sí pueden haber diferencias. Normalmente se siente un dolor de pecho, pero en una mujer no tiene que haber esa descripción típica del dolor de pecho. Puede ser una molestia vaga, no necesariamente un dolor típico. Women tend to complain of feeling short of breath, fatigue and dizziness. Those are signs of angina, as opposed to the classic, the fist over the chest, which men experience. Típicamente una mujer siente una falta de respiración, una fatiga, un mareo. Y esos son síntomas típicas de la angina cardíaca, al opuesto a un hombre que va a sentir, por ejemplo, un dolor de pecho. Llegó una pregunta, ¿qué elementos me ayudarán a mejorar la condición de arteria coronaria? So, in other words, what nutrition can we, will help in helping reduce or in the condition of coronary arteries? So, the most important thing is to watch your fatty food intake, avoid fast food restaurants and minimize your salt intake. Lo más importante, señores, es bajar la cantidad de grasas que comemos, los carbohidratos. Y la doctora dice que también tratar de no comer solamente la comida más rápida y procesada. Also, recommend to minimize your stress level, because if your stress is controlled, then you don't tend to have binge eating or eat bad nutrition or bad food. La doctora dice, es un punto muy importante. Si nosotros controlamos nuestro estrés, tendemos no a comer tantas cantidades grandes o comidas tan rápidas y fáciles de comer. Y eso nos ayuda a prevenir ese riesgo. The American College of Cardiology and American Heart Association do make some nutritional recommendations, such as omega-3 fatty acid. Also, CoQ10 and patients who take, or I should say for patients who take statin therapy, it prevents the muscle pain that's associated with statin. En los que usan medicamentos para bajar el colesterol, también el uso del CoQ10 o el CoQ10 ayuda con el dolor que muchas veces causa ese medicamento. Llegó más como un comentario, no una pregunta, pero las estaticas de la gráfica son de 1,985 a 2,000. Esas son las mismas estaticas de ahorita. So, this is more of a comment, not necessarily a question, but they were saying that the graph that you guys showed was from 1985 to 2000. Are those statistics still correct today? So, there has been some significant improvement, especially with women and heart disease. Because the awareness that in the past that women did not have heart disease or did not have heart attack, and the data was collected and it revealed that women even get heart attacks and their age-bearing years, such as less than 30s. In their 30s or 20s or 30s, they still continue to have 10,000 women who die yearly from heart-related disease. Es interesante. Sí, esas estadísticas fueron un poco viejas, pero la doctora Hakak dice que los estudios recientes han concluido que en la mujer muchas veces no se reconocía el ataque de corazón previamente. Entonces, posiblemente sus números estén hasta más altos todavía. Y también se reconoce con los estudios ahorita de que este tipo de enfermedad puede pasar en la mujer mucho más temprano de lo que pensábamos, en los 30s o 40s, en vez de cuando uno dice en los 60s o los 70s. We still have a high rate of death in women with heart disease, such as one in every three, one in every four women will die from heart disease, compared to breast cancer, which is one in eight. Interesante. Lo más interesante de esas estadísticas en las mujeres, particularmente, es de que una en tres a una en cuatro mujeres va a morir, por un problema cardiovascular. Y eso se compara, por ejemplo, con el cáncer en el seno, donde una mujer en ocho muere por eso. Es cierto de que uno se puede consumir vino para que si es bueno para la versión alta. Y si es cierto, ¿cómo se lo debe de consumir? So, ¿es cierto que consumir vino es bueno para la blood pressure? Y si, ¿cómo se puede consumir? So, according to that, first of all, I don't drink, let me clarify that. Number two is, any alcohol, if you're diabetic, it's going to increase your sugar, as well as triglycerides. The American College of Cardiology, American Heart Association, recommends one drink for women, for wine, that is four ounces, and or one ounce of hard liquor, or 12 ounces of beer. For men, it would be two drinks, maximum. Estos datos son interesantes. Ahorita los colegios de cardiología sí recomiendan el consumo de alcohol, pero las cantidades son cuatro onzas, cuando estamos hablando de vino tinto, una onza de licor o 12 onzas de cerveza. Eso se puede doblar para un hombre. Entonces, esos números son típicamente para la mujer y el doble para un hombre. Pero el punto que hizo la doctora Haquehaka al principio es que tenemos que acordarnos de que si nosotros consumimos licor, más que todo cuando tenemos diabetes, la cantidad de la azúcar que consumimos en esas bebidas nos puede empeorar la diabetes, y eso nos empeora los riesgos para las enfermedades cardiovasculares. One other thing is, of all the research that's been done, only red wine has been proven to be cardioprotective. Do red wine only because of the tannin, the oils on the red grapes that helps with preventing heart disease. Not preventing heart disease, but minimizes your risk of having heart attack. And it's been found to be cardioprotective in the same way dark chocolate has been found to be cardioprotective. Dice la doctora Haquehaka que hay estudios interesantes, que lo único que se ha probado con esos estudios es que el vino tinto es el licor o el alcohol que es cardioprotectivo. Las conclusiones han sido solamente con el vino tinto, y eso tiene que ver con los aceites que vienen en la cáscara de la uva. Igual se ha visto que el chocolate negro oscuro también es cardioprotectivo. Si una persona está teniendo sintomas de un ataque al corazón, ¿por qué no se debe manejar una al hospital o un familiar membro que tiene unas sintomas de un ataque al corazón? So, if a person is experiencing any symptoms of heart attack, wouldn't it be faster for them to go drive themselves to the hospital or a family member? Actually, contrary to what you feel that might be the case, the guidelines recommend that you call 911. And the reason for that is because they can immediately dispatch to San Antonio Region Hospital ER. The team will activate the cardiac catheterization team in order for us to expedite and prevent heart damage by calling the team. And the paramedics have the tools and the medication to minimize damage, more extensive cardiac damage, if you will. La doctora Haquehaka dice que al contrario, aunque uno siente que va a llegar un poco más rápidamente a una sala de emergencia, cuando uno llama 911, ellos lo guían a uno a un centro de especialización, a un centro cardíaco como el Hospital Regional de San Antonio, donde nosotros sabiendo que ustedes vienen en ambulancia, podemos activar a nuestro equipo de catheterismo y estamos completamente listos para con ustedes arriba. Tengo un primo que tenía un punto de calcio coronario. ¿Qué es lo que hacen y que ofrecen en San Antonio Regional Hospital? So I have a cousin that had a coronary calcium score. What is it that you do and what is it that you offer at San Antonio Regional Hospital? As Dr. Trigueros illustrated, that San Antonio Regional Hospital is the 50 top national heart center in the country. And therefore, we offer a multitude of cardiac testing to diagnose and to screen patients with high risk. Doctora, nos recuerda que nosotros aquí en el Hospital Regional de San Antonio, somos de los más altos 50 en el país para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. De las cosas que ofrecemos, y ella va a tocar sobre el tema y específicamente de la pregunta, del puntaje de calcio, pero aquí ofrecemos el tratamiento para un ataque de corazón agudo, de lo que hablamos en esta lectura. Ofrecemos ecocardiogramas que son ultrasonidos del corazón, estreses, o sea que cuando lo hacemos ejercicio, hacer ejercicio alguno para ver si no hay cambios electrocardíacos y también ofrecemos ese tipo de estreses nuclear, incluimos también resonancias magnéticas cardíacas. To get back to the question, CT coronary calcium score is a quick 15-20 minute test. You do not need to register. You do need to have a doctor's order. San Antonio offers a discounted price for $100. 1-0-0. Específicamente hablando del examen del primo que le hicieron un puntaje de calcio cardíaco. Aquí en el hospital de San Antonio ofrecemos ese diagnóstico. Se necesita una orden de un médico y el precio para la comunidad está descontado a simplemente $100 por ese examen. So if your calcium score, in reality, the calcium score should be zero. If your calcium score is high, it falls into various categories. Once we find out what your calcium score, we are able to risk stratify your cholesterol, your blood pressure, screen for diabetes, recommend smoking cessation, exercise program, nutrition, enhancement or nutritional changes. Normalmente el puntaje de calcio debe estar a cero. Si ese puntaje está más alto y usted llega a un punto donde está suficientemente alto, donde está al alto riesgo, entonces podemos emplear todos los diagnósticos que sea necesario y podemos empezar a aconsejarles a cómo se controla la presión alta, la diabetes, el colesterol. Buscamos maneras de que dejen de fumar, introducimos programas para el ejercicio y una modificación de nuestros riesgos en general. Hay una edad que uno se debe de chequear o hacerse un examen de puntaje de calcio. Is there an age that a person should have a coronary calcium score? The recommendation, if you are high risk, if you have family history, let's say family, your father or a grandfather or an uncle had a heart attack in their 40s, then we would recommend you obtain a CT coronary calcium score in your 40s to risk stratify and prevent premature onset of coronary disease. And the same applies for women. Age, whatever the youngest age in your family has had a cardiac event, then you can proceed to have that CT coronary calcium score in order to risk stratify you. Ese examen, que se llama el puntaje de calcio coronario, se puede tener depende en el tipo de riesgo familiar que tiene uno. Entonces, si usted tiene en su familia, su papá, sus abuelos, su mamá, sus hermanos que han tenido eventos coronarios bien joven, podemos comenzar con este tipo de examen en los 40s, por ejemplo. Y eso puede ser en ambos sexos. La doctora dice que ella recomienda mucho este examen de puntaje de calcio. Porque podemos saber el tipo de riesgo que uno tiene y empezar a modificar esos riesgos lo más pronto posible. Entonces, si tenemos las varias enfermedades que ya describimos o un historial familiar, entre más pronto posible. Acuérdense que es un examen que está relativamente barato en el mundo de la medicina ahora. Se tarda 15 minutos y es súper fácil hacerlo. Bueno, llegó una pregunta. ¿Se puede practicar deporte tras haber sufrido un impacto? A question came in asking if a person can still participate in sports after they've had a heart attack. So, they do qualify for having cardiac rehab in order to reintroduce them slowly and gradually into a nurse-guided program for rehab before participating in heavy sports. Es una muy buena pregunta. La respuesta es generalmente sí. Pero hay programas específicamente, que están específicamente guiados para las personas que han tenido eventos mayores donde hay una rehabilitación cardíaca que está guiada por enfermeras y por doctores para poder reintroducirlo a uno antes de uno directamente hacer deportes ya agresivos o fuertes. La discusión de ahora es específicamente para personas que tienen arteriopatías cardíacas. Pero la doctora quiere que sepan ustedes y que sepamos todos en la comunidad es que hay muchos diferentes tipos de enfermedades cardíacas. Pero ahora estamos hablando solamente de las personas que sufren de bloqueos arteriales. Si tengo una historia familiar de enfermedad de la corazón, ¿cuándo es un mejor tiempo cuando debo de comenzar a hacerme los exámenes? In other words, if I have a family history of heart disease, when should I start getting tested? According to the American College of Cardiology, American Heart Association, there are guidelines as to when people should have their testing. So recommendation is baseline. So if you're a male at the age of 45, you should have baseline EKG, baseline echocardiogram, and a baseline exercise treadmill test. For women, if there is no family history, then 65 is the recommended age to proceed with baseline testing. If you have family history, then the recommendations vary depending on how young the family member sustained myocardial infarction, a.k.a. heart attack. Bueno, las guías generales del Colegio de Cardiología y de la Asociación de Corazón de los Estados Unidos recomiendan que como una base, los hombres a los 45 años de edad se haga un electrocardiograma, un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, y también un estrés de ejercicio, si pueden. En las mujeres que no tienen un riesgo alto, ya esa edad puede comenzar más o menos a los 65 años. Si nosotros tenemos una historia familiar de alto riesgo, entonces todo depende cuando fue esa enfermedad en la familia. O sea, que si pasó cuando teníamos 39 años en nuestro padre, entonces esa edad para comenzar esos exámenes va a ser un poco más temprano para nosotros. Todo depende de la familia. Y también en la población donde hay diabetes, donde hay presión alta, colesterol alto, todos los riesgos de los cuales hemos estado hablando esta noche, esos exámenes de base se tienen que empezar un poco más temprano. Eso ya va a depender en cada individuo. Y también cuando estamos hablando de las mujeres que tienen una menopausia un poquito temprana, esos exámenes también se tienen que comenzar un poco más temprano. Me ha indicido que yo tengo una válvula con fugas. ¿Qué son los íntimas y qué indica que mi conexión se está empeorando? So I have been told I have leaky valves. What are the symptoms that would indicate that my condition is worsening? The American College of Cardiology, American Heart Association, American Society of Echocardiography have guidelines and recommendations as to what tests should be done and how to follow up on patients with leaky valves. ¿El Colegio de Cardiología y también la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos tienen guías y recomendaciones dependiendo? Is it age-related or? No, it's just what happened is they have baseline echocardiogram, they have exercise treadmill tests, and then depending on what those tests show the extent and severity of the leaky valve, further recommendation would be done either annually or every six months. Entonces todo depende en el tipo de fuga que uno tiene y las síntomas que tiene con su fuga en su válvula. Las recomendaciones pueden incluir un echocardiograma o un estrés para ver la función y cómo tolera el corazón ese estrés. So you may have symptoms such as shortness of breath, easy fatigability, lack of energy. Those are signs that the leaky valve are progressing and the recommendation is to follow up with your cardiologist to do the aforementioned testing such as the echo and exercise treadmill test. Pero en respuesta para su pregunta, si usted está sintiendo un poco más de falta de respiración, una fatiga excesiva, o se le baja la energía, o se hincha uno, por ejemplo, entonces esos son síntomas de que potencialmente se le está empeorando a uno esa fuga de la válvula y tiene usted que consultar con su médico para que le hagan los estudios que ya hemos mencionado, por ejemplo, el ecocardiograma o el estrés. La doctora recuerda que cuando uno tiene una fuga así de una válvula, si hay medicamentos que le ayudan, pero también tienen que ustedes comer menos sal, menos de 1,500 miligramos por día de sal. Y si uno está sintiendo estas cosas, entonces pueden haber estudios para ver si se ha progresado. Pero con el medicamento y con estos cambios nutricionales, entonces se puede evadir la necesidad de cirugía o ya tratamientos más avanzados y más agresivos. Hopefully in another series, we'll discuss different options that are non-surgical for leaky valve or valvular abnormalities, which are also done at San Antonio Regional Hospital. En otra serie, en otra lectura, vamos a discutir diferentes maneras que se pueden tratar estos, estas fugas valvulares donde no se necesita un tratamiento quirúrgico, que también ofrecemos esto aquí en el Hospital Regional de San Antonio, pero eso va a ser una discusión por otro tiempo. Gracias. ¿Y quién debe tomar aspirina todos los días y cuánto? So who should be able to take a daily aspirin and at what dose? So the guidelines have recently been modified as far as taking aspirin. If you have no risk factors, there's no diabetes, there's no family history, there's no hypertension, there is no indication for aspirin. However, if you have any of the risk factors that were mentioned, then the recommendation is 81 miligram aspirin a day. Es interesante porque en estos últimos años han cambiado las regulaciones que se trata de la aspirina. Ahora sabemos que si nosotros no tenemos los riesgos de que hemos discutido, la diabetes, la presión alta, el colesterol alto, si no fumamos, entonces no hay necesidad de tomar aspirina diariamente. Si tenemos esos riesgos, entonces sí, claramente hay una recomendación de 81 miligramos por día de aspirina. If you've had previous heart attack or you've had blocked arteries, you've had stent, you've had open heart surgery, then aspirin 81 miligram is indicated. Si ha tenido eventos cardíacos previamente o ha necesitado un tipo de cirugía o hablamos de los riesgos que otra vez de lo que ya platicamos, entonces sí, regresamos a 81 miligramos por día de aspirina. If you're unable to take aspirin, there are other medications that are available. Most commonly, we use Plavix or Clopidogrel, 75 miligrams, one tablet daily for those who are unable to take aspirin. Y si uno no puede tomar aspirina por cualquier razón, hay otros medicamentos que se pueden ofrecer, por ejemplo, el Plavix o el Copidogel que se puede usar como sustituto para la aspirina. ¿Y qué es una dieta que uno debe decidir? Quiere decir, ¿cuál es la mejor dieta que hay para uno? So what is the best diet that one can follow? The best diet, according to the, American College of Cardiology, American Heart Association, Mediterranean diet is the best diet to follow. The worst diet is having an American diet, eating fast food. Also, I would recommend that it's okay to splurge and usually I give my patients the recommend on the day of your birth, if you were born January 2nd, then the second of every month you can splurge. The rest of the days of the month you need to behave and take no more than two grams of sodium, no more than 1,800 calories a day and to be on a low cholesterol, low fat diet. Okay. Bueno. Generalmente, las indicaciones y las recomendaciones de los colegios son que las dietas mediterráneas son las mejores para uno y eso se puede hacer una búsqueda en Google para ver cómo son las dietas mediterráneas. Las peores dietas son las dietas típicas americanas donde se come comida muy rápida, comida muy fácil y muy procesada. Segundo, la doctora les dice, nos recuerda que para disminuir esos riesgos tenemos que comer una dieta generalmente con menos de dos gramos de sal, o sea, dos mil miligramos de sal por día, mil ochocientas calorías y una dieta baja en colesterol y en grasas. Also, recommend increasing your good cholesterol in order to elevate your HDL, which is the healthy cholesterol, and those foods that are rich in good cholesterol are walnuts, almonds, avocado, salmon, that are rich in good fat. También se recomienda una dieta, hay diferentes tipos de colesterol, hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Recomienda la doctora consumir un tipo de colesterol bueno, eso se encuentra en nueces, almendras, por ejemplo, en los aguacates que nos gusta tanto en nuestra comunidad y también en tipos de pescados como salmón, por ejemplo. to avoid donuts, danishes, pizza, because they tend to have high fat, which increases your risk of having cardiovascular event. Dice que tenemos que tratar de evitar las cosas que son tan ricas como las donuts, el pan dulce que nos gusta tanto en nuestra comunidad, la pizza, cosas que contienen mucha grasa y mucho carbohidrato. Once a month it's okay and if you and your significant other have diabetes or hypertension then use the day of your anniversary to go and splurge and enjoy your evening but the rest you have to really watch that because the disease is progressive. doctora tiene una recomendación muy interesante. Dice que ella les permite a sus pacientes un día al mes donde pueden comer lo que ellos quieran, por ejemplo, el día que usted nació, si usted nació en el segundo del mes, pues use el segundo del mes para comer algo rico que a usted le encanta. Si usted o su esposo o esposa tienen diabetes, por ejemplo, usen el día del aniversario, la fecha del aniversario, una vez al mes para comer lo que a ustedes les gusta y usen los otros 29, 30 o 30 días para comer de alguna manera más saludable. I also tell my patients that if in doubt, keep it out. Bueno, no traduce directamente al español, pero si usted tiene alguna duda de la comida que está comiendo, mejor no la coma. Pues qué bueno porque me gusta la comida en mediterránea y también pero dejar mi pan de usted en las mañanas, no sé si lo puedo hacer. Eso es un problema por mí. I was just saying that good thing is I love mediterranean food, but man, I don't know if I can give up my morning it's mexican bread, so I don't know if I can give that up. Baby steps. Baby steps, right? Sí, verdad? Entonces vamos a ir a, si una persona tiene una presión alta, que debe, perdón, que quiere decir que es una presión arterial saludable? So what is the healthy blood pressure range? I tend to be aggressive. There's been changes in the guidelines for blood pressure. The recommendation is less than 120 over 80. Bueno, tenemos que considerar que la doctora Hackeke es una cardióloga preventiva. Entonces las guías que tenemos ahorita son un poquito diferentes que las previas. Antes decían que tienen que controlar la presión a más o menos a 140 sobre 90. Eso es lo que ella recomienda. pero las guías más contemporáneas ahorita son 120 sobre 80 o menos. ¿Qué alimentos me ayudarán a mejorar las condiciones de arterial coronar? So, what are the nutricions that we can take to, I think if I already answered this question, I'm sorry, we did answer that question. I don't see any more questions. Si ustedes tienen más preguntas, por favor, ponos aquí en el Q&A para preguntarle a los doctores. Si no hay más preguntas, muchas gracias por atender a hoy. Vamos a poner un slide up para decir cómo los pueden contactar a nosotros. Aquí en este slide vamos a agarrar la información de la directora. Se llama Allison Lejandre y ella le pueden mandar mensaje a ella para si no preguntó sus preguntas y todavía quiere preguntarle tienen preguntas personales ahí le pueden contactar por el correo electrónico. If you guys don't have any questions or if you had any personal questions and needed to get in contact Lejandre is a cardiac service director and her email is right up there and you can go ahead and contact her with your personal questions. thank thank you guys so much Dr. Trigueros and Dr. Hakak for joining us today thank you guys for joining us at this thank you guys for joining us and you do you 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 Amén. 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 Amén.